¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Ricardo, Patricia, ¿cómo han pasado el fin de semana? Bien. Excelente. Tal vez no me comprendió la pregunta. Le pregunté cómo había pasado el fin de semana, Patricia. Comprendí la pregunta, doctor. Y la pasé muy bien. ¿Perdón? ¿Perdón por qué? Si se puede saber por qué pasó también el fin de semana. Se puede saber. Me estoy redescubriendo como mujer, doctor. Y realmente le estoy muy agradecida a Ricardo. ¿A mí qué tengo que ver? ¿Le estamos brindando alguna alegría, Ricardo? Que yo sepa, no, nada que ver. No, aparte. Me fui una semana afuera con... Sí, con su secretaria se fue porque el pobre tiene mucho trabajo. Así que se llevó a esa muchachita para que lo ayude. Y lo tomo a tan a la ligera, evidentemente. Hay un problema... Creo que hay que internarla, Patricia. Ya estuve internada toda la semana, doctor. No, pero no, no, no entiendo. ¿Qué querés decir? Sí. ¿Cómo que estuvo internada, Patricia? Sí, estuve con mi personal trainer. ¿Con quién? Ah, bueno. Se dio vuelta la tortilla. Perdón, perdón, perdón. ¿De qué te reís? Pregunto, ¿puedo preguntar? ¿De qué corno te reís? Me siento bien, me siento feliz, doctor. Eso es bueno, ¿no? Nunca me había pasado antes. Bueno, le cuento. Antes de viajar con su secretaria, Ricardo me dijo que mi problema de cero era porque yo no tenía nada en qué pensar. Me dijo, ¿por qué no te ocupás de pensar en algo? Sí, te dije eso, ¿y? Bueno, entonces yo contraté a mi personal trainer, me ocupé de pensar en algo, y Lucas se ocupó de mi cuerpo. Lucas, ¿qué Lucas? No, no, tranquilo. ¿Qué Lucas? ¿Qué Lucas? ¿De qué Lucas te se... ¿Quién es Lucas? No, tranquilo, Ricardo. Está desahogado. ¿Está bien? Cuénteme, Patricia, el personal trainer se llama Lucas. Ay, sí, divino. ¡Woo! Lucas, musculoso, bronceado, doctor. Transpirado, toda la transpiración pedadita en el cuerpo. Y un vigor, un vigor. Inagotable, doctor. Me dejó el cuerpo exhausto, me lo dejó relajado, me lo dejó feliz todo el mismo tiempo. Una y otra vez, una y otra vez. Un toro, un toro. ¡Woo! ¡Perra! ¡Es una perra! Usted es una infiel. Porque me metió en los cuernos, me metió en los cuernos mí, me metió en los cuernos mí, me corrió, me corrió. Muy feo lo que hizo, Patricia, muy feo. ¡Cerrá la boca! ¡Tranquilo, Ricardo! ¡Te saco todos los dientes de la boca! Ricardo, déjame que... ¡Ojo con lo que vas a decir! Muy asqueroso lo que hizo, Patricia, para Ricardo. No, no, doctor, no, no. Usted es una cara dura, Patricia. Venir a utilizar la terapia de pareja para contar lo que se revuelca con el personal trainer. ¡Que no existe! ¿Cómo dijo? Perdón, ¿qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? ¡Que no existe, doctor! ¡No existe! ¡Lo inventé para darle celos a Ricardo! ¡No existe ningún personal trainer! ¡Ah, me tapé! ¡Apa! ¡Qué mente retorcida, Patricia! ¡Con razón! Vos sabés que yo pensaba, ¿quién le va a dar más cita a esto? Ricardo, perdóname, mi amor, perdóname. Yo me hice para que reaccionara porque yo me siento muy sola, doctor, y además no quería que él se fuera con su secretaria una semana a Cancún. ¿Que nos fuimos una semanita con la chiquita Cancún? ¡Ah, un monstruo! ¿Qué dice, doctor? ¡Que es monstruoso lo que usted hizo! ¡Cállese la boca! ¡No quiero escucharla! ¡Se calla la boca! ¿Cómo fue eso en Cancún, por favor? No, 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 ojo que no fue fácil, eh. Hay que ir a Cancún. Hay que ir. Ocho horas de vuelo, viste, arena, sol, micro bikini, hay que estar. Doctor, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Y lo que escuchamos de usted, Patricia? Usted es una mentirosa, una mitómana. ¡Pero si usted no lo soporto, pero no lo soporto! ¡No, histerita! ¡Loca! ¡No, esta chica está muy mal, eh. Necesita terapia. ¡Total!